Estamos de vuelta con Manso Apacio, buenos días a través de las pantallas de Somos Televisión, recordamos nuestra mensajería de texto, el 0412 679 4921, 0412 679 4921, por acá nos dicen buenos días, es Manuel Caruso y quiero ganarme el premio para compartirlo con mi esposa Dulay, soy un fiel televidente de su programa, también nos lleva por acá, buenos días Somos TV, hoy voy a disfrutar con mi esposo en casita ya que le prepararé una deliciosa cena, saludos, quiero participar por Desayunos Amoritas, mi nombre es María José Salcedo, ambos están participando, también pueden hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Somos Buenos Días TV, Somos Buenos Días TV y en Twitter, arroba Somos Buenos Días, allí subimos imágenes, usted tiene que darle me gusta, comentar por qué quiere ganárselo y etiquetar también a tres amigos María Laura. Así es, nosotros continuamos conversando con Gabriel, psicólogo especialista, licenciado, psicólogo especialista en pareja y nosotros por supuesto queremos continuar tocando este tema a propósito del Día del Amor y la Amistad, un punto muy importante que te lo comentaba en el corte comercial. Hay algo que también influye en el caso, hablo por la parte de las mujeres, en mi caso a mí me encanta un hombre que huele bien, no puede ser muy atractivo físicamente pero si huele bien ya por lo menos tiene mi atención, ¿qué puedes decir ante esto? ¿qué influye en ese momento? Sí, bueno, la atracción sucede también por lo que percibimos a través de nuestros sentidos y hay personas que de repente son más que por ejemplo tú, que eres más kinestésica, que de repente los aromas es algo que atrae más que aquello que es visual o aquello que escucha. Entonces, pero depende de cada quien, quizás, bueno, que lo diga Enrique, yo no sé, hay veces que en los hombres, ¿no? Lo visual es lo que predomina, aquello que vemos. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Sin embargo, es importante también, como lo dice María Laura, la higiene personal, la presentación de la chica, porque puede tener un muy buen cuerpo, pero si uno de repente, yo por lo menos me fijo mucho en el rostro, me parece que una mujer con un rostro bonito es fundamental, con el cabello largo, también me gusta una chica con cabello largo, pero sin embargo, cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus gustos y tiene su prototipo, pero la higiene, como bien comenta María Laura, es fundamental. Claro que sí, pero si te fijas, fíjate que tú hablas sobre el cabello, la cara, la cuestión, entonces eso es algo que viene, que lo percibimos más de lo exacto, por el sentido de la vida. Pero tiene que venir acompañado, como dice María Laura, de quizás, no, más que todo un perfume natural, porque las personas tienen su perfume natural, ¿no? Sí, sí, sí. Su cuerpo, su olor característico. No, pero no, todos los perfumes naturales son agradables. Eso es importante destacarlo, eso es importante destacarlo. Digamos, la chica siempre debe cuidarse y siempre debe oler bien, más que todo, ¿no? Porque son mujeres y el olor de las mujeres particular en general es bien, es sabroso. Claro que sí, pero entonces, claro, los sentidos enamoran y nos enamoramos o nos atraemos a partir de lo que percibimos y es una manera en como nosotros muchas veces percibimos y nos comienzas a atraer a otras personas. Lo decía Gabriel porque hay una canción que dice, mi cama huele a ti, por eso hablo del olor particular en una relación. Sí, sí. Es importante, ¿no esto? Claro que sí, y es que de hecho forma parte de lo que cotidianamente vivimos con nuestra pareja. Hay cuestiones a las que nos acontumbamos y comenzamos a percibir, hasta sin darnos cuenta, sobre cuestiones particulares de esa persona con la que compartimos. Gabriel, tengo entendido que existen varios lenguajes del amor, entre ellos se encuentran los actos de servicio. ¿Cómo influye esto? ¿Es importante realizar actos de servicio, realizar cosas por nuestras parejas? Sí, esto tiene que ver con el amor altruista, ¿no? En lo que se llama amor altruista, que tiene que ver con los servicios o los gestos de ayuda a desinteresados, sin esperar nada a cambio. Entonces, muchas veces es necesario actuar y comportarse de esa manera. Siempre tenemos que saber que el amor es recíproco, ¿no? En una situación, algo que mantiene a la pareja, hay tres factores. Es dar y recibir. Es dar y recibir, definitivamente. Pero hay momentos y hay aspectos quizás en nosotros, y tienen que ver más con lo individual, en donde aquel dar es necesario a veces sin esperar cuestiones a cambio. Por lo menos, una de nuestras televidentes aseguraba que ya tiene su sorpresa para su esposo, le preparó una rica cena. Entonces, ¿se pueden hacer este tipo de acciones para demostrar aún más el amor por la pareja? Por supuesto, es la manera en que tú puedas expresar tu amor. Esta persona tiene, bueno, primero tienes esas habilidades de la cocina, ¿no? Aparte de la creatividad. Ah, no, por supuesto. Aparte de la creatividad. Ese es un punto muy importante. A mí me encanta una mujer que cocine sabroso. Ah, bueno, también. Yo creo que eso fue lo que me faltó en el comentario anterior. Eso es una cuestión que también, pues, dentro de la atracción nosotros mostramos, como te digo, nuestras mejores habilidades. Quizás algunos, pues, estas habilidades culinarias es una manera de expresar amor. Entonces, y por eso es que te digo, cada quien es muy, muy distinto. Y tenemos que estar atentos cómo muestra y cómo nos demuestra amor nuestra pareja. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos darle a nuestra pareja, a nuestro ser querido, las cosas en las cuales nosotros nos destacamos o buscar complacerlo en las cosas que a esa persona le gusta. ¿Qué podemos hacer? Las dos cosas. Porque hay aspectos, o sea, en una relación no nos podemos perder en el otro, ¿sí? Y, entonces, y olvidarnos de nosotros mismos. Hay cosas que tenemos que reconocer en nosotros que podemos compartir y eso es lo más importante. Aquello, eso es, se viene, si nosotros queremos una relación sana, tenemos que comenzar con una buena relación con nosotros mismos y es reconociendo nuestras mejores destrezas y habilidades para compartirla con el otro. Gabriel, ¿se ha perdido el romanticismo en estos tiempos? Porque anteriormente era muy común que la gente escribiera cartas. De hecho, me cuenta mi abuela que mi abuela le escribía cartas en esa época. Entonces, ya ahorita entra el tema tecnológico, el WhatsApp, el mensaje de texto. ¿Ha cambiado entonces y ha variado el tema del romanticismo? Sí, lo que se ha hecho es transformado el tema del romanticismo. El romanticismo está, pero obviamente la cuestión es de las cartas. Y eso era porque los tiempos en esos momentos lo ameritaban, era la única manera. No existía el WhatsApp, pero definitivamente ahorita con nuevos recursos, con otras tecnologías, pues podemos ser igual de romántico, porque lo romántico está en aquello que demostramos, en el gesto, en aquello que demostramos de la persona. No, sin embargo, he escuchado de casos de personas que le piden que se han iniciado un noviazgo, o también el caso contrario, que piden terminar la relación por una llamada, por un mensaje. Claro, eso sí no se sugiere. Mira, las cosas, el contacto interpersonal es esencial para las relaciones en pareja, incluso para terminar una relación. Entonces, estas situaciones, hay situaciones que pueden mantenerse y ser un recurso, lo tecnológico, para mantener una relación, pero hay otras donde sí el contacto interpersonal es necesario. Entonces, ahorita, por ejemplo, las situaciones tecnológicas son un gran recurso para las relaciones a distancia. Mantienen mayor contacto. ¿Qué recomiendas tú cuando se está en pareja? Por ejemplo, los sistemas Android tienen para descargar muchísimas aplicaciones. A veces el celular puede ser un distractor también en la pareja, ¿no? Porque si se supone que estás con tu pareja en una cena romántica, no deberías estar revisando tu celular cada cinco minutos, ¿no? Mira, el tema de la tecnología ha sido algo que se ha aparecido mucho en consulta, muchísimo. Porque tú le diste like a tal cosa, o te estabas revisando, aceptaste a tal amigo, y cuestiones. Entonces, eso es una... ¿Conoces el caso de pareja que terminan precisamente por esto? Sí, eso es un detonante, ¿no? En cómo se comienza a interactuar en las redes y esto genera los celos y las inseguridades y cuestiones. Entonces, pero tenemos que estar atentos a que simplemente las redes y nuestros recursos tecnológicos son eso. Algo que nos puede ayudar, pero que también tenemos que tratarlo con bastante cuidado para que no generen conflictos. Bien, tenemos que hacer una pausa. Por acá nos llegó un mensaje de texto. Buenos días, es Ninozka Montilla. Quiero participar por la limpieza de cutis, ya que el día de hoy y todos mis días los disfruto con mis hijos, dándole todo el amor del mundo. Y tengo poco tiempo para mí. Feliz día para todos. Un saludo también y un beso grande para el hombre de mi vida, Miguel Alejandro, mi hijo bello de dos años. Nosotros hasta ahora hacemos una pausa. Al regreso seguimos conversando del día del amor y la amistad. Gracias. 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 Gracias.